Las obras del Camino de Montemayor que han comenzado esta semana cerrarán las diferentes actuaciones que se han ido realizando en esta vía rural en el último año. La inversión total para la mejora del tramo sobre el que se está actuando es de 37.000 euros. Un tercio de esta cantidad la aporta el Ayuntamiento Montillano, mientras que los dos tercios restantes son financiados por la Diputación de Córdoba, con cargo al Plan Provincial de Inversiones de Reposición y Mejora de Caminos de Entidades Locales 2020-2021. La situación que se va a realizar es la mejora de los drenajes, sabemos que esa es la vida para un camino, el facilitar que el agua pueda salir y que no vaya erosionando y desgastándolo, y también se va a mejorar el firme de este camino. Se va a actuar sobre un trazado total de 765 metros comprendidos entre la vereda de Los Limones y la vereda del Labrador. Precisamente la confluencia de esta última vía con el Camino de Montemayor es uno de los puntos que presentaba un peor estado por el desnivel existente entre ambos. La actuación prevé corregir esta situación para evitar la acumulación de aguas durante la época de lluvias y, por tanto, su posible deterioro. El que más problemas presentaba, porque como estáis viendo ahí, tiene una vaguada justo al inicio y tenemos un desnivel entre la vereda del Labrador y la vereda de Los Limones de unos 3 metros y medio así. Entonces, ¿qué se va a hacer? Una pendiente uniforme, regularizando todo el firme, mejorando el firme y dotando a su vez al camino de los drenajes longitudinales, que no son otra cosa que las cunetas. Con eso, prácticamente, este camino se queda, yo creo que terminado con esta actuación. El desarrollo de estos trabajos tendrá una duración total de dos meses y coincidirá en su recta final con las labores de recogida de la aceituna en las fincas de la zona. Precisamente, el alcalde incide en la importancia que tiene seguir actuando para mantener y mejorar la red de caminos rurales del término municipal, incidiendo en los beneficios económicos para el sector agrícola, pero también para el ocio y disfrute de los ciudadanos. Tenemos la campaña ya cercana de la aceituna, hay algunas fincas que ya están verdeando, y la idea es que nuestros caminos estén en las mejores condiciones para facilitar todo lo que es el trabajo de las labores agrícolas. Y a esto tenemos que sumar todo el trabajo que se está realizando también desde el área de desarrollo económico, desde turismo, para que nuestros espacios públicos, en este caso nuestros caminos, nuestras veredas, nuestros descansaderos, pues estén en las mejores condiciones para que también puedan ser utilizados, y como lo están ya haciendo por esas personas que principalmente los fines de semana se echan al campo a disfrutar de nuestro entorno y disfrutar de nuestra naturaleza. Con esta actuación terminarán las intervenciones previstas en el camino de Montemayor dentro del plan de mejora de vías rurales municipales. Gracias. 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 Gracias.